Exhortamos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para que realice las sinergias con el Gobierno Federal, a fin de poder reactivar a nivel estatal el seguro de vida para los trabajadores agrícolas. Asimismo, que junto con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, se considere la creación de un fideicomiso con el que pueda garantizarse la sustentabilidad de este seguro.